Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Natsuno Taiza de Grand Cross y el día de hoy ya ha comenzado la colaboración junto con el anime de R0, por lo tanto tengo un total de 600 piedritas, vamos a pasar al apartado de gacha y vamos a gastarlas absolutamente todas, es que mirar esto, es que mirar esto, se ve simplemente increíble el banner no tengo ningún personaje ya que con esta cuenta pues es la primera vez que juego esta colaboración así que si es posible y los podemos conseguir a todos mejor que mejor, ¿vale? entonces vamos a comenzar, es que prácticamente aquí no hay nada más eso sí, les tengo que pedir una disculpa de antemano porque me acabo de despertar, me acabo de levantar de la cama he visto el banner, bueno ya lo había visto anoche porque me esperé a que termine el mantenimiento pero me eché a gente ahora, así que es lo que hay, entonces me acabo de levantar he dicho tengo que gastar las piedras ahora mismo, ahora mismo, no me aguanto más entonces si ven que estoy un poco más pendejo de lo normal, o que a veces me quedo callado más tiempo de lo normal es porque sigo un poco dormido, lo siento mucho, ¿vale? bueno, primera multisumo la verdad no tengo ni idea de que es lo que puede llegar a ser creo que apareció el cerdito, pero no estoy seguro si aquí me garantiza algo o no, esto es una mierda así que le vamos a dar, es que porque no me importa por favor, a ver, ya os digo, no he jugado a las anteriores o bueno, la anterior colaboración por lo tanto, no tengo a ninguna, no tengo a ninguna así que, si es posible, y podemos conseguirlos absolutamente todos principalmente a Reinhard, si lo voy a mencionar, principalmente a Reinhard porque estos días he estado viendo un par de vídeos y parece ser que es una bestia parda entonces me encantaría tenerlo y voy a ser muy sincero entonces, por favor, lo pido aquí no tiene muy buena pinta tampoco porque me ha echado para atrás, ¿no? bueno, bueno, es que esto es tan dorado cuando es tan dorado a mí me toca esperarme o que le pueda ganar o que alguna evolucione, si no estoy mal bueno, esto es una basura vamos muy bien Meliodas, vamos muy bien, la verdad a ver, no esperaba menos de Meliodas, la verdad así que no hay ningún problema siguiente multisummon vamos por la tercera, ¿no? la verdad es que aquí son muchas piedras o sea, 600 piedras, son muchas piedras por lo que, pues seguramente nos demoremos un poco pero me las pienso gastar absolutamente todas ¿qué pasa con el pinche puerco? creo que el puerco me ha salido en todas las multis si no estoy mal vale, lo aguanta, lo aguanta por favor Meliodas dame un arcoiris, por favor, te lo pido dame un arcoiris necesito, o bueno, me gustaría no es que necesite, me gustaría que el día de hoy me saliera un Escanor bueno, esto es una basura cuando está en azul, creo que es una basura perfecto me gustaría ver un Escanor principalmente porque, a ver son dos SSRs garantizados y sería muy bonito ver dos personajes de la colaboración a la vez voy a ser muy sincero ¡eh! pinche puerco mamón ¿por qué no aparece un solecito? ¿qué le pasa al puerco? no tengo ni idea, pero pero solo salen puercos aguántalo, por favor perfecto, perfecto, perfecto vamos Meliodas yo sé que tú puedes vamos Meliodas vamos he visto eso sí, antes de abrir el juego me fui a la QAB y me di cuenta de que ya habían esto es una mierda varias personitas que habían sumoneado y les había ido simplemente espectacular muchos dupes de Reinhard o los nuevos personajes como tal y un par de dupes de las antiguas así que por favor mira, 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 mira Meliodas me acabo de levantar con una ilusión que te cajas en las bragas porque tenía muchísimas ganas de gastar estas piedras para conseguir las personas de la colaboración como para yo venir aquí a gastarlas a que tú no me des una mierda por favor te lo pido aguántalo bien, 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 bien me toca aguantarme otra vez a ver si es posible y Meliodas puede hacer algo por favor te lo pido por favor te lo pido o sea no puede ser posible llevamos más de 200 piedras y no he logrado conseguir ni un solo SSR Ercoiris es que esto es una mierda ¿por qué? ¿por qué mierdas? sigo jugando yo a este juego si sé cómo son las multis de este juego no puede ser posible bueno dos multis nos faltan para las 300 piedritas gastadas a ver uy, bueno, bueno, bueno no, pero claro esto es un problemón ay, amigo mío claro esto se supone por lo que yo recuerdo que las espadas en el cielo son pecado ¿no? si no estoy mal claro lo tengo bastante complicado ahora porque es que aparte de las de la colaboración están todos los pecados si no estoy mal o mínimo uno de cada uno por favor dime que las espaditas son para una carta de oro y que el SSR es una de la cola o es el primero o es el último uno de los dos no me jodas que hice el último por favor dime que alguno de estos dorados por favor bien, 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 bien en teoría el BAM podría ser las espaditas ¿vale? así que puede que el SSR sea otra cosa uy, 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 uy por favor es que cualquiera me sirve es que cualquiera me sirve porque no tengo a ninguna sí que es verdad que por lo que tengo entendido tanto REM como RAM si no estoy mal creo que se llaman son gratuitas o sea una se consigue por login y la otra se consigue por desafíos para también sacar el tema de los tickets y todo esto para tirar al banner entonces si me sale alguna que no fuera de las dos sería espectacular pero por favor Yeriko muy bonita siguiente no sé cuántas llevo vale, este es el SSR bien, perfecto 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 esta es muy bonita si me pregunta no sé cómo se llama Echidna no sé si se dice así Echidna es muy bonita me gusta mucho perfecto, perfecto menos mal menos mal menos mal ya tendríamos una de la colaboración y aparte es una de las dos nuevas falta Rinjar vale, falta Rinjar por favor lo pido bueno, Emilia también me gustaría mucho tenerla por el tema de la congelación si no recuerdo mal creo que podía colocar así que por favor por favor vamos a continuar queda esta multisumon y luego pasaremos bueno, bueno, bueno bueno el Escanor bueno el Escanor no me lo puedo creer bueno pero me salió todo de golpe ¿qué está pasando? a ver gastamos más de 150 piedras de basura prácticamente de basura que seguramente no estoy seguro si se los habré esquipeado o no porque era pura basura y luego de esas 150 o 200 piedras gastadas que no sirvieron para nada me estás empezando a dar SSR eso me parece maravilloso tenemos dos SSR garantizados la cuestión vuelve a salir espaditas en el cielo por lo que puede llegar a ser un pecado y me preocupa mucho eso así que por favor que sea igual que ahorita que en el dorado salga el pecado se dice pecado ¿no? claro porque mandamientos son los otros vale pecado y luego sí que me de los de la colaboración ostras no hay muchos oros no hay muchos oros no me jodas y King no King no es el puto personaje que más odio de todo en Nanatsu no puede ser posible que me des a King pero bueno me queda todavía un SSR por favor por favor me queda todavía un SSR ya habría salido el personaje de las espaditas así que por favor Emilia Reinhardt la chica rubia chiquitilla no sé cómo se llama lo siento mucho pero también me gustaría tenerla o Remorran cualquiera de las dos que aparte pues serían dupecillos no estaría nada mal así que por favor no conten dónde está míralo míralo por favor por favor Reinhardt no me lo estoy creyendo no puede ser posible a ver sí que es verdad que quería un Escanor el día de hoy para ver dos SSR en la misma multi pero que fueran de la colaboración juego que fueran de la colaboración no que fueran del juego de Nanatsu como tal me cago en todo bueno no está mal porque estos no los tengo full dupes y realmente estos no están nada mal realmente se viene el SSR de las 300 piedritas vamos para allá por favor de la cola no me lo estoy creyendo qué mala suerte qué mala suerte joder qué mala suerte bueno vamos a continuar porque todavía me quedan 300 piedritas y por el momento solo hemos sacado una de la colaboración podríamos decir que tenemos 3 por las 2 gratuitas pero esto es un skip es que a ver no me voy a aguantar a ver otra vez como me parten la madre durante más o menos 150 piedras a ver si me das algo así que si yo ya veo que tiene ramita y no hay cielo despejado o cosas así que yo diga de pronto me aguanto la multi pues lo más probable es que la esquipe por favor dime que hoy otra vez no me hagas esto otra vez no me hagas esto por favor que sean de la colaboración vale que el dorado o algún dorado que haya en el banner en el banner en la multi sea el pecado por favor te lo pido por favor te lo pido me gustaría ver una milia y un reyjar una milia y un reyjar por favor eso sería simplemente precioso juego una milia y un reyjar por favor te lo estoy pidiendo de todo corazón bueno 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 espectacular es que la animación de escanor es simplemente perfecta simplemente perfecta vamos para allá a ver que sale por favor por favor por favor ya los digo luego hay más de 200 piedras bueno si las primeras 200 piedras fueron muy mal fueron bastante bastante mal hay muchos oros por favor dime que en los oros está el pecado que salga aquí uy 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 va a estar complicado porque es que los otros oros están después de los arcoiris no me lo estoy creyendo no me hagas esto no me hagas esto por favor no me hagas esto juego no me hagas esto me estás dando muy buenas animaciones con escanor como para venir a darme puros pecados por favor que aquí emilia o reyjar vale que aquí salga emilia o reyjar por favor lo pido por favor lo pido uy 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 creo que el siguiente es el arcoiris y no estoy mal o el siguiente a este vale vale es este es este dime que si no me lo estoy creyendo el puto king no no me hagas esto no me hagas esto juego me estás trolleando me estás trolleando no puede ser posible que el personaje que más odio me lo estés dando me lo estés dando lo odio muchísimo es que lo odio muchísimo por favor tiene que salir un escanor sin espaditas por favor un escanor sin espaditas de juego por favor te lo pido vamos para allá de verdad mira con la tontería con la tontería y el estrés que a veces causa este juego uno se va despertando uno se va despertando los vein los vein perfecto 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 emilia o reyjar o los dos emilia o reyjar o los dos por favor te lo pido me liodas vamos para allá vamos para allá uy 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 por favor que también si es solo un arco iris esté entre las primeras tiradas vale que no me hagas esperar hasta lo último por favor te lo pido vale tremenda animación espectacular también que por cierto habrá algún momento cuando agreguen algún otro tipo de animación o algo porque sería interesante ver otro tipo de animaciones pero bueno vale creo que es el primero a ver uy 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 bien reyjar 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 bien 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 pues mira con la tontería ya hemos conseguido los dos nuevos me faltan los antiguos vale me faltan los antiguos bueno este ya os digo estoy viendo un par de vídeos y dicen que es buenísimo que está mamadísimo que está increíble que es espectacular si es posible conseguirlo con dupe mejor que mejor pero a ver ya estamos viendo como me está yendo a mi la cosa sabes me está dando un personaje cada varias tiradas así que se complica la cosa pero bueno vamos a continuar muy feliz muy contento obviamente de ir a tener los dos nuevos pero ya ahorré las 600 piedras obviamente para gastarlas 100% así que es lo que voy a ir a hacer vale esto a ver a ver esta multi no sé si esquipearla porque el cielo está despejado bueno Melioda se fue para atrás así que sí a ver si ya Melioda se va para atrás es un indicio de que la multi no puede ir muy bien así que perfecto 420 piedras ya de verdad lo que cuesta reunir todas estas piedras y lo fácil que se van con cada multi no puerco no puerco no no me jodas no empecemos con los puercos skip es que no me voy a aguantar un puerco más puerco que vea puerco que esquipeo porque los puercos me están dando muy mala suerte hoy así que voy a esquipearlos 150 piedras más por favor lo pido por favor lo pido por favor lo pido no puerco no me hagas esto es que es una mierda es que cada vez que sale el puerco pareciera que el puerco dijera a ver esta multi es una mierda dale skip no hay ningún problema así que yo lo hago 30 piedras más juego 30 piedras más dame a Emilia es que con que me des ya Emilia sería espectacular porque si llego a las 600 me gustaría pillarme un dupe de Reinhardt para que sea mejor pero si veo que Emilia no me sale me voy a pillar Emilia 100% es que es lo que hay aguántalo aguántalo a ver no está el cielo despejado no hay marca demoníaca pero lo ha aguantado así que me voy a esperar un poquillo a ver si es posible y le podemos ganar esto es tan dorado a ver me aguanto me aguanto por favor dime que hay algo transformate haz algo por favor te lo pido es que es complicadillo cuando este juego se pone mamón se pone mamón la verdad pero bueno siguiente 3 multis más ah bueno creo que tengo un par de tickets por un desafío que saqué anoche recién se terminó en mantenimiento uy 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 puerco yo dije que si salía puerco le iba a esquipear me cago en tador uy está solito me liodas dime que sí uy perfecto perfecto tenemos SSR garantizado Emilia Emilia ya si sale Emilia sería simplemente perfecto aunque bueno si me sale Emilia debería con el es que no estoy muy seguro si sea la mejor elección con las 600 piedras elegirme a la rubia para así tenerlos a todos los de la colaboración sabes a qué me refiero pero no estoy muy seguro por favor que sea más de uno por favor que sea más de uno por favor te lo pido que sea más de uno que salga Emilia y la rubia aquí por favor Emilia y la rubia uy otra vez al primero dime que es Emilia dime que es Emilia sé que es complicado pero dime que es Emilia gozer cabrón gozer no me hagas esto por qué sales por qué sales gozer no deberías ni salir todo por aquí pero bueno realmente es muy bueno así que no le puedo hacer un feo última multi summon y seleccionamos personajes ya os digo si no me sale Emilia en esta multi me voy a pillar a Emilia o sea simplemente por tema coleccionismo estoy seguro de que el dupe de Reinhard sería mucho mejor para que sea más fuerte pero pero yo pues juego por coleccionismo más por uy ostras que le hizo un counter uy 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 esto no me lo esperaba esto no me lo esperaba bastante bien me dio o sea que esto es SSR no a ver a ver esto no me lo esperaba ah bueno no no entiendo nada a ver si le gana no es empate entonces aquí puede llegar a salir oh perfecto 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 tenemos otro SSR por favor por favor ya ni siquiera sepa que lo digo pero quiero Emilia pero quiero Emilia 100% así que jueguito te lo pido de todo corazón si te comportas hoy de forma espectacular y me das Emilia bien ya salió Gother o sea que Gother ya no puede salir en el SSR por favor te lo pido a ver eso no es reglado oh bueno 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 ni tan mal pues mira me viene realmente muy bien porque si me ha salido un dupe de Reinhard buah es que no sé si debería pillarme el otro dupe de Reinhard para que sea aún mucho mejor o me pillo Emilia si claro me quedan los tickets y me daría a cosa pillarme Emilia y que me salieran los tickets buah me la tengo que pillar porque es que claro ya con los desafíos y el lodging tengo a 5 de 6 personajes de la colaboración si me pillo Emilia me la voy a pillar me la tengo que pillar lo siento mucho no estoy muy seguro si es la mejor decisión pero es que mirar esa cosa preciosa mirar esa cosa preciosa obviamente a Rem en estos días haciendo el tema de desafíos la voy a poder conseguir así que no hay ningún problema y me quedan creo que son 2 tickets vale así que voy a tirar obviamente las 2 singles a ver si es posible mira tú y de pronto en alguno de estos tickets me sale la rubia que bueno nunca miro los nombres así que debería debería hacerlo antes de ponerme a grabar pero bueno la chica rubia ustedes ya saben como se llamará no tengo ni la menor idea eso es una mierda así que lo esquipeo no hay ningún problema y la última single del día de hoy y no tengo absolutamente nada más hasta que consigan los otros tickets o si regalan piedras que no lo creo pero bueno que todo puede pasar no tengo ni la menor idea a ver esto es una mierda también así que lo voy a esquipear bueno bueno ni tan malo o sea creo que realmente me ha ido bastante bien porque no me esperaba ni siquiera que me salieran los nuevos voy a ser muy sincero yo pensé que el banner iba a dar más que todo personajes de la colaboración pero de los antiguos sabes como para como para molestarte un poquito para trollarse un poquito y realmente se ha comportado muy bien porque los primeros o los únicos que me ha dado el banner realmente son los dos nuevos así que está muy bien voy a dejarlos organizados en un equipo como tal para empezar a subirlos ya que estoy y nada lo voy a dejar por acá la verdad espero les haya gustado si alguien va a sumonear de todo corazón les deseo muchísima muchísima suerte los personajes están guapísimos y guapísimas o sea son simplemente increíbles ya os digo de Reinhard es el único que he visto videos para el tema de los equipamientos y todo esto que hay que colocarle ya ahorita y que fuera de cámara me pondré en ello obviamente y a mejorarlo a levelearlo y todo esto pero muy feliz muy contento me voy con Reinhard con la chica preciosa esta que ahora ya se me olvidó el nombre y junto con Emilia vale así que ha estado bastante bastante bien me ha gustado mucho la colaboración es simplemente espectacular y ya os digo les deseo muchísima suerte si alguien va a sumonear un saludito para todos lo dejo por aquí y nos vemos hasta la próxima adiós